El año 2018 arranca y abre con 214 presos políticos, lo cual si lo vemos en la retrospectiva es un avance, o más o menos un avance, tomando en cuenta que desde 2014 hasta acá venimos con un acumulado de 1.283 presos políticos, de los cuales al 24 de diciembre de 2017 se había logrado la liberación, o mejor dicho, la excancelación de aproximadamente 1.023 de ellos. Sin embargo, hay otra cifra que es fundamental, que tenemos que tomar en cuenta y la que nos hace ver que no ha acabado la persecución en Venezuela. Es la cifra de las personas que, aún sin estar encarceladas, siguen sometidas a procesos penales injustos, a procesos penales por motivos políticos, que además están restringidas en su libertad. Son 7.174 personas registradas por el Foro Penal Venezolano que en este momento no son libres, no son enteramente libres. Están continuamente sujetas a persecución judicial y además de esta cifra tenemos que tomar en cuenta que desde Venezuela para el mundo tenemos miles de exiliados también. Es decir, la persecución, ese capítulo tan oscuro de esa realidad venezolana que nos está tocando vivir todavía no ha cesado. En conclusión, abrimos 2018 con 214 presos políticos, 7.174 personas sujetas a procesos penales injustos y con limitaciones, restricciones en su libertad y miles de exiliados hasta que esta realidad no desaparezca.